La decisión de hacer las plantaciones surgió luego que una brigada del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste comenzara los trabajos de reconstrucción de las vías del sector. Lugareños alegan que luego de transportar los materiales, estos abandonaron las labores y dicen que llevan varios semanas paralizados. Nosotros tenemos aquí más o menos como 20 años con eso así, tú me entiendes, y eso ya estamos altos, eso vinieron a hacer eso, y mira como está ese lodo ahí, tú me entiendes, y queremos más o menos que nos ayude. Porque si ponen esos muros de tierra y no los riegan, ¿tenemos que sembrarlo obligado? ¿Algo tenemos que cosechar de la calle si no lo arreglan? Mira, mira como está eso, lleno de agua, los vehículos no pueden pasar por aquí, tuvimos que sembrar una mata de plátano ahí, aquí hay mucha gente que tiene vehículos, tienen que dar la vuelta por otro lado. Dicen que de no escuchar estas manifestaciones pacíficas recurrirán a otro modo de protesta. Porque si no, no entienden por la buena, lo vamos a hacer como quiera, como quiera lo vamos a hacer. Si no lo hacen a la buena, lo vamos a hacer a la mala entonces. Después de esa siembra nos vamos a encadenar en las Américas. Aquí el gobierno se ha puesto una venda con relación a lo que es los frailes segundos, y nosotros de ahora en adelante le vamos a demostrar que nosotros los que vivimos aquí también tenemos derechos. En este sector existen varias calles como La Rosa Duarte, 27 de Febrero y Francisco Alberto Camaño, las cuales lucen totalmente averiadas. En la Francisco Alberto Camaño opera la ruta de guaguas que moviliza el sector, y los choferes están con el grito al cielo, ya que indican sus vehículos viven en constante deterioro. Residentes aledaños a esta calle han tomado esta medida como protesta, para ver si sus demandas son escuchadas. Desde los frailes segundos para Telenoticias, Tomás Marte.